Buenas, soy Naru y vengo a deciros muy rápidamente que Streamlabs OBS ya está completamente en castellano, que es una de las cosas que me habéis preguntado mucho. Han mejorado muchísimo la estabilidad, han mejorado muchísimo las opciones, han venido muchísimas cosas y es que además tiene todas las funciones imprescindibles de OBS Studio y que además de todo eso, si os descargáis la aplicación a través del enlace que os dejo y hacéis vuestro primer stream a través de Streamlabs OBS haréis una donación totalmente gratis sin que os cueste nada a una asociación, en este caso una asociación que está haciendo concursos de música para todo tipo de público y diversas gentes. Es totalmente gratis utilizarlo, es totalmente gratis descargarlo y harán una donación en vuestro nombre totalmente gratis sin que os cueste nada. Así que aunque solo sea por probarlo, os dejo un enlace en la descripción, descargad el programa a través de ese enlace, porque si no se hace a través de ese, no hacen la donación, no hacen absolutamente nada y es totalmente igual el programa. Y si tenéis cualquier duda, he dejado un vídeo o con Streamlabs OBS antes, que estará un poco más extenso en cómo funciona y es su versión en inglés, pero es que ya está en castellano, así que no tenéis ningún problema. Así que muchísimas gracias y nos vemos.